¡Hola chicos! Bienvenidos a este video Negaciones con Don't y Doesn't del Presente Simple. Yo soy Ana Laura Vélez y llevo más de 10 años inspirando y motivando el aprendizaje del inglés en mis estudiantes. Espero que les sea muy útil este contenido. ¿Cuándo y cómo se usan los auxiliares Don't y Doesn't? Ambos se usan para negar oraciones que estén en Presente Simple. Muchos suelen negar todas las oraciones de esta manera. I eat breakfast, I eat not breakfast, lo cual es incorrecto. Para no caer en este error es que se deben de utilizar los auxiliares Don't y Doesn't. La negación de la oración anterior sería I don't eat breakfast, yo no como desayuno. Pero yo recuerdo que Not también se utiliza para negar oraciones en Presente. Sí, pero se usa únicamente para negar oraciones cuyo verbo principal sea el verbo to be, es decir, las oraciones donde veamos que la conjugación del verbo principal es I'm, are o is. Ejemplo, I am a secretary, yo soy una secretaria. I am not a secretary, yo no soy una secretaria. Por tanto, las negaciones del verbo to be serían I'm not, are not, is not. He is my best friend, él es mi mejor amigo. He is not my best friend, él no es mi mejor amigo. They are sisters, ellas son hermanas. En el caso de las oraciones cuyo verbo principal sea diferente al verbo to be, esto no aplica. En dichos casos debemos negar con los auxiliares Don't o Doesn't. Por ejemplo, I swim on Mondays. Yo nado los lunes, no negaría como I don't swim on Mondays. Sería entonces incorrecto decir I swim not on Mondays, ya que no estamos hablando de una oración que tenga como verbo principal al verbo to be. ¿Y en qué casos específicos niego con Don't y en cuáles con Doesn't? Don't se utiliza cuando el sujeto principal de la oración sea I, we, you, they. Y Doesn't se utiliza únicamente cuando el sujeto sea he, she o it. I need to go shopping. Necesito ir de compras. I don't need to go shopping. Aquí niego con Don't. Jenny needs to go shopping. Jenny necesita ir de compras. Jenny doesn't need to go shopping. Jenny no necesita ir de compras. La segunda opción de negación que nos dan para esta última oración es incorrecta. Jenny doesn't need to go shopping. Es incorrecta ya que la S que hay al final del verbo sobra debido a que el auxiliar Doesn't ya contiene esa S que en una afirmación sería llevada por el verbo principal al final. Los auxiliares de negación se ubican entre el sujeto principal y el verbo principal. Ejemplo, I don't need to go shopping. El auxiliar Don't está ubicado entre el sujeto I y el verbo Need. Jenny doesn't need to go shopping. La negación Doesn't se ubica entre el sujeto principal Jenny y el verbo principal Need. Teniendo en cuenta toda la información anterior, transforma las siguientes oraciones en negación. Te doy cinco segundos para que lo hagas. I want to go home. Yo quiero ir a casa. I don't want to go home. The baby cries a lot at night. El bebé llora mucho en noche. The baby doesn't cry a lot at night. Erika and I live in London. Erika, yo vivimos en Londres. Erika and I don't live in London. He waters the plants. Él le echa agua a las plantas. He doesn't water the plants. You are my favorite cousin. Tú eres mi primo favorito. You aren't my favorite cousin. Para que amplies tu conocimiento sobre el tema del presente simple, te sugiero que estés pendiente del siguiente video. Cómo usar los auxiliares Do y Das en inglés. Si te gustó este contenido, dale like, conventa, compártelo. Suscríbete al canal. Da clic en la campanita para que te lleguen notificaciones de los contenidos nuevos. Y recuerda, recomendar el canal para que cada vez sean malas personas que amplían sus horizontes académicos y laborales gracias al conocimiento del inglés. I'll see you later. I'll see you later. I'll see you later. 3 Gracias.